Antoni Gaudí fue un arquitecto catalán de renombre internacional, cuyo estilo arquitectónico único se caracteriza por la combinación magistral de formas orgánicas, inspiración natural y creatividad innovadora. Sus obras maestras, como La Sagrada Familia y el Parque Güell en Barcelona, reflejan su enfoque en la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y la experimentación con técnicas y materiales vanguardistas. Gaudí desafió las convenciones arquitectónicas de su tiempo, dejando un legado duradero en la historia de la arquitectura y un impacto profundo en la forma en que concebimos, el espacio y la forma. En este vídeo os trasladamos la lista top 10 de curiosidades sobre Gaudí. 1. Nombre completo. El nombre completo del arquitecto es Antoni Placid Guillem Gaudí y Cornet. 2. Estilo arquitectónico único. Gaudí es conocido por su estilo arquitectónico único, a menudo asociado con el modernismo catalán. Sus obras maestras, como La Sagrada Familia y el Parque Güell en Barcelona, se crean en se caracterizan por formas orgánicas, curvas y detalles intrincados inspirados en la naturaleza. 3. Sagrada Familia en construcción. La Sagrada Familia es la obra más emblemática de Gaudí y aún está en construcción. Comenzó en 1882 y se espera que se complete en la década de 2020 o 2030. La catedral ha sido financiada en gran parte por donaciones y entradas de turistas. 4. Influencia natural. Gaudí estaba fuertemente influenciado por la naturaleza y a menudo utilizaba formas orgánicas en sus diseños. Se cree que estudió minuciosamente la geometría de las formas naturales, como las estructuras de las plantas y los huesos, para aplicar esos principios en sus edificios. 5. Uso de maquetas. Gaudí creía en la importancia de las maquetas tridimensionales para visualizar y perfeccionar sus diseños. Utilizaba maquetas a escala, así como colgantes ponderados, para experimentar con la fuerza de la gravedad y cómo afectaba las formas. 6. Innovación estructural. El arquitecto fue un pionero en la utilización de nuevas técnicas de construcción y materiales. En la Sagrada Familia, introdujo la técnica del modelo de la cadena para soportar las columnas inclinadas. Y en la Casa Batlló, utilizó baldosas de cerámica y vidrio para crear una fachada ondulante. 7. Influencia religiosa. Aunque su estilo es conocido por ser modernista, Gaudí tenía una profunda espiritualidad y sus obras a menudo reflejan su devoción religiosa. Muchas de sus creaciones, incluida la Sagrada Familia, están llenas de simbolismo religioso y detalles relacionados con la fe católica. 8. Casa Batlló y la Pedrera. Además de la Sagrada Familia y el Parque Güell, Gaudí también diseñó impresionantes edificios residenciales en Barcelona. La Casa Batlló y la Pedrera, también conocida como Casa Milá, son dos ejemplos destacados de su estilo innovador y creativo. 9. Muerte trágica. Gaudí murió en un accidente trágico en 1926. Fue atropellado por un tranvía en Barcelona y, debido a su apariencia descuidada y humilde, fue inicialmente confundido con un mendigo. Murió tres días después a los 73 años. 10. Patrimonio de la humanidad. Varias de las obras de Gaudí en Barcelona, incluida la Sagrada Familia, el Parque Güell y otros edificios modernistas, fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Estas obras maestras arquitectónicas atraen a millones de visitantes de todo el mundo cada año. Esto es todo de las 10 curiosidades sobre Gaudí, si te ha gustado dale like, compártelo y suscríbete.